Una imagen, una foto que tiene que ver con lo que mañana va a ocurrir en Córdoba. Mañana son unas oposiciones importantes que se van a celebrar. 6.000 personas van a acudir a estas oposiciones, a estos exámenes. Y bueno, hablamos de Sadeco, que mañana es este día tan señalado. Y para hablar de este día tan señalado hemos invitado a su presidente, a David Horado. David, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, la imagen que hemos visto es espectacular. Esto se va a repartir en muchísimos pabellones, todo se ha dicho. Porque yo he hablado de 6.000 personas, las que van a acudir mañana a estos exámenes, esta primera prueba. Sí, nuestro objetivo no es solamente conseguir el personal necesario para cubrir las plazas vacantes y todo el personal que hace falta en Sadeco con la máxima garantía, sino que además lo hagan con garantía sanitaria, en todas las circunstancias en las que nos encontramos. Por eso hemos hecho un esfuerzo en buscar emplazamientos adecuados para distribuir a las 6.000 personas, 6.200 personas que se van a presentar a las oposiciones, para que la hagan con las máximas garantías de seguridad, de distanciamiento, de suministro de gel, de desinfección. Y bueno, eso lo hemos conseguido también gracias a la colaboración con la UCO, con el INDECO, que nos ha accedido en polideportivos y espacios suficientes y necesarios para poder celebrar y ubicar con garantía de seguridad y con distancia suficiente a 6.200 personas. Me imagino que será la premisa fundamental, como consecuencia de este rebrote que estamos teniendo y que todos sabemos, la distancia social, todo muy bien controlado para que no haya posibles contagios, me imagino. Claro, ya hubo un parón en ese sentido cuando se produjo la declaración del estado de alarma. Estos exámenes estaban previstos celebrarse a finales de marzo y se tuvieron que suspender por este motivo. Ahora nos hemos encontrado con una ventana de seguridad en la que nos ha permitido celebrar las oposiciones. Y bueno, pues con las máximas garantías, porque el virus, como todos sabemos, sigue ahí. De hecho, ha habido un rebrote hace muy pocos días y tenemos que agudizar el ingenio y luchar al máximo contra la propagación de este virus, poniendo todos los medios y siguiendo todas las indicaciones que nos marcan las autoridades sanitarias. Eso ha sido lo principal, me imagino. Sin ese visto bueno de las autoridades sanitarias no hubiese habido oposiciones, ¿no? Por supuesto. Hemos pedido qué condiciones, aparte del sentido común, que hay que emplearlo aquí, pero hemos preguntado qué condiciones deben reunir los espacios y los accesos en todos los puntos donde se van a celebrar los exámenes. Y bueno, lo hemos llevado a cabo a rajatabla. Se han necesitado, como se pueden ver en las imágenes, todos los recintos, todo el mobiliario de una forma muy exhaustiva y minuciosa. Punto por punto, mesa por mesa, silla por silla y todo el suelo, todas las paredes, accesos, se ha dotado de puntos de suministro de hidrogel. Es obligatorio el uso de mascarillas y también se le exige a todos los opositores una declaración responsable de que carecen de síntomas de COVID-19. Por tanto, la seguridad frente al coronavirus está garantizada. Y por supuesto, el procedimiento para acceder a la sala y para salir de la sala, que siempre se mantenga la distancia social necesaria para evitar posibles contagios. Es decir, control absoluto. Decía David que control absoluto, ¿no? Me imagino, en todo, ¿no? No sé si me oyes. Pero es una gran responsabilidad. Sí, sí, te oigo. ¿Tú me oyes? Sí, sí. Hay que tener en cuenta que son 6.200 personas. Es una responsabilidad bidireccional la que tenemos que asumir, porque tenemos que garantizar, por un lado, la seguridad de las personas y, por otro lado, también la seguridad, la garantía de que se celebran unas oposiciones que son necesarias y que muchas familias de Córdoba están pendientes de estas oposiciones y que de su futuro incluso depende de estas oposiciones. Por tanto, tampoco se pueden aplazar alegremente. Pero, por supuesto, siempre con la garantía de seguridad. Y, en última instancia, siempre tiene esa palabra la Consejería de Sanidad, que nos ha dado los parabienes para celebrar estas oposiciones y, por supuesto, también el Departamento de Salud Laboral del Ayuntamiento de Córdoba. ¿Entre cuántos pabellones están distribuidas las 6.200 personas? No sé si lo has dicho antes. En total son, creo que no he llegado a decirlo, son 16 pabellones. 16 pabellones de esas características que hay mucha gente. Se han visto las fotografías que son muchas mesas las que hay y que se ve perfectamente que la distancia entre uno y otro es de dos metros y que es una superficie muy grande, pero siempre con un aforo muy reducido. Siempre y cuando se garanticen esas distancias de seguridad, que es lo fundamental. Bien ventilado todo, bien climatizado todo y, además, una hora en la que tampoco los rigores del verano tampoco están castigando demasiado, que es a las 8 de la mañana. Por tanto, todos los exámenes en todos los pabellones se celebran exactamente a la misma hora para garantizar ya no solamente la seguridad sanitaria, sino la seguridad en lo que se refiere a garantías de seguridad de que no se producen filtraciones en los exámenes, que no hay ningún tipo de irregularidad. En eso también nos hemos preocupado mucho de que no se produzca ningún tipo de irregularidad y que tenga todas las garantías legales también. Es decir, a las 8 de la mañana, que es la convocatoria, o a las 8 de la mañana ya están los candidatos haciendo el examen. A las 8 de la mañana comienza el proceso. Luego ya, la realización del examen, no recuerdo exactamente si es la 8, la 9, la 9 y media. Cada candidato tiene la documentación donde se le explica todo el protocolo especialmente, ¿no? Pero que a partir de las 8, lo que quiero decir, que el examen estará terminado a una hora en la que todavía no habrá apretado el calor tanto como para que no impida su celebración. Sí, porque mañana la previsión es de mucho calor, así que cuanto más tempranito mejor. Y como tampoco hay que ir a muchos sitios, hoy es sábado, es decir, que se puede uno madrugar. Este es el primer examen de varios que va a haber, ¿no? El teórico este, y luego habrá uno físico, ¿no? Sí. Luego los que aprueben esta prueba, pues podrán participar en la segunda parte de esta prueba, que es una prueba física. Una prueba física que es muy sencilla. Se trata de recorrer un kilómetro. Ya no hablo de correrlo, hablo de recorrerlo, porque el tiempo mínimo que se exige... Sí, quiero recordar que eran 12 minutos, ¿no?, para recorrer ese kilómetro. Bueno, o sea, que nos ha quedado ahí un poco congelado. ¿Eh? ¿Se me oye? Sí, estaba diciendo que te habías quedado congelado. Estamos en videollamada, como bien sabe. Y bueno, yo estaba comentando que el kilómetro hay que correrlo en 12 minutos, es decir, que casi andando se puede hacer el kilómetro, que el abanico es amplio para que físicamente puedan entrar muchas personas. Efectivamente. Y luego, ¿se me oye? Sí, sí, sí. Parece que hay mala conexión. Sí, sí, perfecto. ¿Y ahora? Sí, sí, ahora sí. ¿Se me oye? Sí, 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 sí. Ahora. Te escuchamos. Bien. Que en un kilómetro en 12 minutos, bueno, es un paseo. Es un paseo. No hay que correr ni siquiera. No hace falta tampoco que los trabajadores que... Luego, la otra prueba es el lanzamiento de un balón venicidal de 5 kilos, creo recordar, a 5 metros para hombres y a 4 metros para mujeres. Bueno, parece que se hacía un poquito cuestión de práctica. ¿Sí? ¿Me oye? Sí, vamos a acelerar un poquito la entrevista porque estamos teniendo problemas, te nos quedas congelado, David. Bueno, mañana, examen teórico, 532 personas que van a ser las que puedan optar a... Sí, sí, ahora se te oye. Puedan optar a estos puestos de trabajo que Sadeco oferta. Esta primera convocatoria, luego vendrá el examen físico. ¿De qué plazo de tiempo hablamos, David? A ver si podemos terminar la entrevista. Bueno, yo confío en que las personas que se incorporen, que saquen su plaza o que entren en la bolsa, puedan empezar a trabajar aproximadamente a principios de octubre. Es decir, que casi está a la vuelta de la esquina. Es decir, que octubre prácticamente va a llegar ya, como quien dice. Estamos en julio, agosto, septiembre y octubre. Estaremos hablando de incorporación a puestos de trabajo, que es algo que hoy está a la orden del día y tan importante para cualquier persona. Obtener un futuro, en este caso, un puesto de trabajo. Pues no sé si está ahí, David, congelado todavía. ¿Me oyes, David? Bueno, tenemos esa dificultad. Pero bueno, más o menos lo tenemos ahí congelado. Te has quedado congelado, David. Vamos a intentar recuperarlo y si no, pues bueno, nos hemos enterado un poco prácticamente cómo está este último minuto para estos exámenes, estas oposiciones de Sadeco, que mañana van a llegar a Córdoba a partir de las 8 de la mañana, en todos esos puntos que nos ha citado esas 6.200 personas, que van a estar distribuidas por la ciudad de Córdoba y que, bueno, van a optar ahí. Ahora te escuchamos, David. A ver si te podemos escuchar. Sí, ahora aquí estoy. Ah, sí. Bueno, yo estaba haciendo un resumen de todo, porque como te habías quedado congelado, y prácticamente me estaba casi despidiendo. No sé si te tenemos. Es que la tecnología todavía a veces nos juega malas pasadas, pero bueno, no pasa nada. Que prácticamente nos hemos enterado ya de todos los datos importantes. Mañana a las 8 de la mañana, y todos los que pasen este corte, pues tendrán opción a las pruebas físicas, y bueno, y desearle mucha suerte a todos, ¿no? Pues nada, no nos deja que David le desee suerte a todos. Le damos las gracias a David por aprendernos. ¿Verdad? Hola, te escuchamos, pero se corta. A ver si podemos despedir, ¿no? Que David, yo estaba diciendo que mucha suerte para todos, me imagino, ¿no? Homero, por supuesto, mucha suerte, mucho estudio, lo que se requiere para las oposiciones, y fe, porque el estudio requiere un esfuerzo muy grande, los que hemos estudiado sabemos que la incertidumbre crea una angustia muy grande, pero bueno, hay que ir con seguridad. Las oposiciones no son difíciles, y hay muchas plazas, si no como plaza fija, al menos, como empezar a formar parte de la bolsa, son 500 personas. Y en fin, yo creo que merece la pena, porque se adecuó una empresa en la que se trata muy bien a los trabajadores, hay que trabajar duro, el trabajo de peón limpiador es un trabajo duro, pero no obstante, tienen muy bien considerados los trabajadores, y de hecho han demostrado durante esta pandemia que son unos verdaderos héroes para nuestra ciudad. Totalmente, estoy contigo. David, una última pregunta, ¿dónde están las preguntas ahora mismo? ¿Custodiadas por quién están? Eso es top secret, me imagino. Dime. ¿Qué digo? ¿Dónde están las preguntas de mañana? ¿Custodiadas por alguien? ¿Es el secreto mejor guardado ahora mismo por Sadeco? Me imagino. Las preguntas, ¿me escuchas? Bueno, tenemos dificultad para... Las preguntas no están ni en Córdoba siquiera. No, está mal. Pues eso estaba diciendo, estaba comentando... Las preguntas están en sobre el lacrado... ¿En sobre el lacrado? Están en caja sellada, en sobre el lacrado, fuera de Córdoba. Sí, sí. Y en caja sellada, y en furgones fuera de Córdoba, que han impuesto, fue con también encerriadas, y en furgones ninguna copistería de Córdoba, ni de la provincia de Córdoba, ni de la comunidad autónoma, tampoco de Andalucía, para garantizar eso, que no haya ningún tipo de filtración, y ha habido muchos mecanismos de seguridad para eso, para que saque su plaza el que más estudie y el que más se lo merezca. Muy bien. Bueno, pues con esa dificultad, David, te agradecemos que nos hayas atendido, y bueno, mañana, ya saben ustedes, que a partir de las 8 de la mañana, estas oposiciones de Sadeco estarán funcionando en la ciudad de Córdoba, con todas las medidas que nos ha comentado el presidente de Sadeco. No sé si podemos despedirnos. David, muchísimas gracias por atendernos, y mucha suerte para mañana, ¿no? No, pues no podemos despedirnos. Nos despedimos en tu nombre, David Dorado, presidente de Sadeco. Muchísimas gracias. ¿Se me oye? Sí, ahora sí se te oye. ¿Se me oye? Sí, sí, ahora sí. Y nada, que mucha suerte para todos los que mañana... Un saludo, un saludo a ti, a todos los... Y mucha suerte para todos también, efectivamente. Y un saludo a todos los espectadores de Córdoba TV. Muy bien, muchísimas gracias, David Dorado, presidente de Sadeco. Bueno, pues ya lo han escuchado. Mañana, la hora prevista, 8 de la mañana en Córdoba, esas 6.200 personas que se van a enfrentar a ese examen teórico para optar a una plaza para trabajar en Sadeco. Pues esto ha sido todo, no ha sido poco. Ruy Amaral nos hará disfrutar de un verano diferente. Entradas en teatrocordoba.es o en taquilla a través de citaprevia.cordoba.es Instituto Municipal de las Artes Escénicas. Por la riqueza de la tierra y el clima de Córdoba. Por la variedad de especies silvestres. Por nuestras dehesas. Por nuestras sierras. Por nuestra cultura agrícola y ganadera, respetuosa con el medio ambiente. Por esto y mucho más. Apuesta por los productos de Córdoba. Apuesta por la cercanía. Por lo local. Piensa en grande y llénate de vida. Llénate de Córdoba. Diputación de Córdoba. Diputación de Córdoba.es